¿Qué pasa si el agente de inteligencia artificial hace preguntas y el humano responde? Entonces eso nos permite centrar la experiencia del humano. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos empezando el episodio 4 de Innova Edu, el podcast. Mi nombre es Silvana Valareso, soy gerente de experiencias de aprendizaje digital de la UPC y en esta oportunidad tenemos este tema súper interesante, más allá de la mente individual, explorando la IA y su impacto en nuestras capacidades. En esta oportunidad tenemos el honor de recibir a la doctora Leticia Britos Cabañaro, profesora de la Hatzel Plattner Institute of Design at the University of Stanford y además co-directora del University Innovation Fellow Program, además de otros exitosos liderazgos que ella viene asumiendo a lo largo de su carrera profesional. El trabajo de Leticia se centra en empoderar a educadores y estudiantes a través del pensamiento, de diseño y la innovación y ha publicado sobre temas como la creatividad en la educación superior y experiencias de aprendizaje transformadoras, entre otros temas interesantes. Bienvenida Leticia. Muchas gracias Silvana por la invitación. Un placer. Gracias a ti. Y también nos acompaña el doctor Daniel Flores Bueno, investigador, docente, además es Faculty Innovation Fellow del programa University Innovation Fellows, que justamente dirige Leticia. Bienvenido Daniel. Gracias por acompañarnos. Gracias Silvana y un placer estar con ustedes dos, con Silvana y con Leticia, de verdad. Muy bien, entonces damos inicio a esta interesante conversación, teniendo este lujo de tener a Leticia con nosotros. Bueno, yo quería justo comentarle, preguntarle mejor dicho a Leticia, algo que de hecho me resuena desde siempre, que es cómo una doctora en biología del desarrollo, que además ha publicado artículos muy especializados en ese campo de conocimiento, de pronto se siente atraída por el diseño de experiencias de aprendizaje. Y lo digo esto porque de hecho muchos educadores están escuchando este podcast, ¿dónde es que se produce el link? ¿Qué es lo que le atrae el diseño de experiencias de aprendizaje que de pronto empieza a desarrollarse en ese campo? Sí, bueno, en realidad tiene, todo empezó, digamos, cuando pasé de ser estudiante a ser docente. Esto, antes de llegar a estudiar, a especializarme en biología del desarrollo, hice mi licenciatura en bioquímica y un máster en biología celular y molecular. Y empecé, tomé un trabajo luego de recibir mi máster en un centro de formación de profesores, un centro de formación de profesores de educación secundaria. Y, bueno, me emocionaba mucho, digamos, así como yo había descubierto mi pasión por la bioquímica, por la biología molecular y celular, el poder ser parte de ese proceso de aprendizaje y ese descubrimiento para futuros profesores de ciencias. Pero mis primeras clases realmente fueron muy distintas a lo que me había imaginado, ¿no? O sea, ahora que estaba del otro lado, al frente del salón, digamos, me di cuenta que la norma en los estudiantes era la pasividad. La idea de que la educación, y estos estudiantes eran, en realidad, futuros profesores, lo cual era más interesante para mí notar eso, que en realidad ellos se veían como que la educación es algo que les pasa a ellos, pero que la responsabilidad es de otros, es del profesor, del sistema. Y esas condiciones, esa pasividad, digamos, en cuanto al aprendizaje, es algo que lo he visto en muchos niveles, incluso en estudiantes que les va muy bien, que realmente reciben buenas notas, ¿no? Pero noté que había como una desconexión ahí con el aprendizaje verdadero que tiene que ver con una postura más activa, más de, donde la motivación del aprendiz o del estudiante es la que lleva, digamos, él adelante. Y entonces, bueno, ahí me di cuenta, digamos, o inmediatamente, o sea, mi intuición es como científica, digamos, bueno, vamos a experimentar, voy a tratar otras maneras, digamos, en las que pueda yo crear experiencias de aprendizaje para, en este caso, para estos futuros profesores. Y, bueno, empecé a cambiar, digamos, en vez de reproducir lo que, la metodología que yo había aprendido, que era básicamente, bueno, clases magistrales, teóricas y, por otro lado, bueno, obviamente, experimentos prácticos en el laboratorio o sets de problemas como tipo teoría y práctica, empezar a ver otros modelos, otros modelos en los que no está esta separación en que la teoría generalmente viene adelante y muchas veces uno tipo ni sabe, bueno, esto cómo se aplicará y después uno trata de aplicarlo y encontré otros modelos y en esos modelos es lo que me llevó a ver que, bueno, que en realidad mi pasión, si bien disfruté mucho de mis, digamos, de mis muchos años en él como investigadora e incluso, bueno, decidí en un momento dado retomar, digamos, mis estudios y hacer mi doctorado en biología del desarrollo, que fue lo que me llevó a Stanford, pero nuevamente en Stanford fue que al descubrir el instituto de diseño, el DISCOOL, que era un lugar de, estaba recién empezando cuando yo era estudiante en Stanford y me di cuenta que realmente mi pasión era diseñar experiencias de aprendizaje, hacer investigación en educación, investigación, digamos, sistémica y publicar papers, pero también experimentar en mi práctica y ayudar a otros docentes a hacer lo mismo y eso es lo que hago actualmente. Qué bueno, qué bueno, y ahí se nota que la mente de la científica está presente siempre, ¿no? Bueno, escucho a Leticia y me siento por ahí identificada, mira, yo también tengo la base de ingeniería de sistemas y por ahí caí en la academia y empecé a descubrir la pasión por esto, ¿no? Por diseñar experiencias, por explorar con tecnología y justamente ver cómo transferir esto a los docentes, a atreverse a hacer algo distinto y vivir una sesión guau, ¿no? Bueno, me encanta, gracias Leticia por compartirlo y por ahí me identifico mucho con ese perfil. Y también estaba en este interés, pues, de seguirte y de seguir aprendiendo de todo lo que vienes haciendo. Vimos que acabas de publicar este libro titulado Experiments in Reflection, lo cual está genial. Cuéntanos cómo, cuáles son esos conceptos fundamentales que aborde el libro, que está además muy centrado en aportar a la práctica académica, ¿no? Sí, sí. En mi proceso, digamos, de estudiar cómo se diseñan prácticas de enseñanza que realmente resulten en aprendizaje efectivo, me di cuenta que había como dos ingredientes claves, ¿no? La acción y la reflexión. En otras palabras, aprendemos haciendo, intentando qué es lo que funciona y la reflexión es lo que nos permite cristalizar ese aprendizaje, digamos, ¿no? Y conectar lo que sea el tema de una clase o conceptos con nuestras experiencias dentro y fuera del aula, como, o sea, la experiencia, digamos, del aprendiz, digamos, con nuestros conocimientos previos, con nuestros intereses. O sea, la reflexión realmente personaliza el aprendizaje y lo hace relevante a cada persona. Entonces, mi motivación en escribir el libro fue llevar los métodos de reflexión que practico con mis estudiantes en Stanford y con otros docentes con los que trabajo en la pedagogía y llevarlos a una audiencia más amplia, porque realmente también la reflexión no es algo simplemente que pertenece al aula de clase o al sistema educativo. Es algo que es relevante en el día a día, digamos, porque en realidad, más allá, o sea, la mayor parte de las situaciones del sistema educativo son situaciones artificiales en las que quizás recibimos demasiada instrucción o demasiados, digamos, detalles de qué hacer, ¿no? Pero en la vida real realmente vamos a tener que decidir muchas cosas sin tener esa guía, sin tener alguien que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, realmente creo que las experiencias de aprendizaje que cree que son efectivas son aquellas en las que preparan a los estudiantes para esas situaciones en las que ellos tienen que decidir cuál es el problema a abordar o ellos tienen que decidir cuál es una mejor acción, ¿no? Y cosas que tienen que ver con su vida real, ¿no? Con un proyecto de clase, ¿no? Como decidir si iban a cambiar de trabajo o resolver una situación personal con un amigo o familiar, ¿no? Entonces, desarrollar el poder de reflexión nos da realmente la capacidad de afinar nuestra intuición y guiar nuestros procesos de decisión y de realmente saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Y también hay otro beneficio para mí de la reflexión en el día a día, digamos, que es evitar el piloto automático, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, y bueno, el piloto automático es algo que tenemos manera, en nuestro cerebro está, digamos, el imperativo de automatizar ciertas cosas, ¿no? Porque si no, no podríamos, digamos, no tenemos capacidad para abordar cosas nuevas si, por ejemplo, cada vez que nos levantamos todo nos pareciera, ¿no?, interesante y nos quedáramos mirando todos los detalles. Hay cosas que dejamos de ver. Pero eso también, si vamos a un extremo, resulta que nos vamos a perder oportunidades porque dejamos de notar las cosas, dejamos de observar, por ejemplo. Entonces, la reflexión y el modelo en particular que planteo en el libro es el tratar de ser más intencionales con ciertos procesos y dimensiones de nuestra forma de pensar que realmente nos permita aprovechar, digamos, nuestra vida al máximo, ¿no? Entonces, el libro está organizado en tres secciones que cada una explora una dimensión particular de una forma de ver la reflexión, porque además, bueno, creo que hay muchísima, digamos, bibliografía sobre reflexión, reflexión en educación, mucha teoría, muchos experimentos, muchas investigaciones, pero yo presento un modelo, digamos, que creo que lo hace accesible, digamos, a un público amplio, ¿no? Y estas tres dimensiones de la reflexión que invito en el libro a practicar, porque cada sección es una colección de cuatro experimentos para cada dimensión, las tres dimensiones son las siguientes. Observar o notar, darse cuenta, ¿no? Y entonces, el poder desarrollar nuestra capacidad nuevamente de darnos cuenta, de notar los detalles, de ver qué es importante, de cambiar nuestra perspectiva, de poder mirar desde muchos puntos de vista. La segunda dimensión es la dimensión de interpretar o hacer sentido de las cosas, o sea, ver que notamos algo y no quedarnos, digamos, a nivel superficial de, bueno, es así, sino pensar, bueno, ¿qué puede estar explicando esto? ¿Qué puede estar atrás de esto? Y pensar en muchas posibles interpretaciones. Y la tercera dimensión que quizás es la más no intuitiva en cuanto a lo que piensa la gente, que es la reflexión, es el imaginar, proyectarnos hacia el futuro, reflexionar sobre el futuro, porque es muy importante, no solamente podemos hacerlo y tenemos la capacidad, digamos, nuestros cerebros son máquinas del tiempo, ¿no? Estamos todo el tiempo, digamos, pensando, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué pasó ayer? O sea, estamos viajando en el tiempo y cuando viajamos hacia el futuro, a veces el problema es que no viajamos lo suficientemente hacia el futuro, ¿no? Viajamos mañana, cinco años, ¿no? Pero no pensamos, bueno, ¿qué puede pasar en, tipo, en 50 años? O ¿cuáles son muchos posibles futuros? Porque ese es el otro, uno de los conceptos claves que creo que el libro nos permite explorar, es que no hay un solo futuro, hay muchos posibles futuros y tenemos que tener, digamos, la mentalidad de que nosotros somos constructores, somos todos constructores de los futuros posibles, ¿no? Y entonces tenemos que reflexionar cuáles son los futuros que queremos y cuáles son los que no queremos y hacer cambiar nuestras acciones hoy para colaborar hacia esos futuros. Excelente. Te escuchaba y me ponía a pensar en, nuevamente, el modo ciencia, ¿no? Está la observación, está la interpretación y luego la parte esta de future thinking, que es como la prospectiva, que es lo que va a ocurrir en el futuro, pero pensando que el futuro lo podemos diseñar nosotros, que podemos imaginarlo. Ahora, yo quería hacer una pregunta con respecto a una experiencia que vivimos, de hecho, se ha de paso hace poco en el último meeting que tuvimos en University Innovation Fellows en Países Bajos, en donde compartiste una plataforma que se llama RIF. Me encanta que se la presentes a los profesores que nos están escuchando e incluso se les pueda dar una página web para que ellos, yo sé que en la página hay la posibilidad de que los educadores puedan pedir pruebas para poder utilizar esta plataforma y probarla con sus alumnos. Cuéntanos, preséntanos qué es RIF y cómo podría esto aportar a la educación universitaria. Sí, sí, Daniel. En realidad, digo, yendo un poquito antes, digamos, de lo que es el boom de la inteligencia artificial generativa, que es en la era en la que estamos actualmente, a partir de que modelos como GPT se hicieron, digamos, accesibles al público, que fue en noviembre del 2022, antes de eso yo ya había estado experimentando con agentes conversacionales, pero agentes conversacionales que son, digamos, lo que se llama scripted o rule-based, o sea, digamos, que son, no generan, no tratan de entender lo que el humano dice, sino que simplemente te llevan a seguir una experiencia. De la misma manera que yo en el aula genero una experiencia, nuestra pedagogía es pedagogía, digamos, activa, en la que te estoy guiando a tener una experiencia, a hacer algo, a reflexionar. Entonces, estuve experimentando con esto y cuando los modelos de inteligencia artificial generativa se hicieron accesibles, pensé, bueno, lo que estoy viendo es que lo que está pasando es que la gente está usando, por ejemplo, ChatGPT, que fue como la primera herramienta disponible, disponible de la misma manera como que usaran Google, ¿no? O sea, haciendo preguntas, pidiendo datos, digamos, dame tal cosa o crea un artículo o una canción o una rúbrica para evaluación, lo que sea, como pidiendo cosas. Y se me ocurrió que realmente una manera distinta y efectiva y que podría apoyar al aprendizaje y a los profesores a crear experiencias de aprendizaje es dar vuelta a esa interacción y decir, bueno, ¿qué pasa si la gente de inteligencia artificial hace preguntas y el humano responde, ¿no? Entonces, eso nos permite centrar la experiencia del humano. Y lo que la RIF en particular, que, o sea, viene de, que suena a reflection, ¿no? Es el que te hace preguntas que te permiten como ahondar en tu experiencia y hacer, este, explorar todas estas dimensiones de reflexión que mencioné, el notar los detalles, que incluye también notar detalles internos, o sea, mirar hacia adentro y notar nuestras emociones, cómo reaccionamos a distintas cosas, el interpretar, ¿no? El hacer inferencias, el pensar, bueno, ¿cómo puede esto, qué puede explicar esto? Y el proyectarnos hacia el futuro. Entonces, RIF haciendo preguntas nos permite reflexionar más profundamente en nuestras experiencias de aprendizaje. Y lo que es importante, lo que era importante para mí es que fuera una herramienta que no pretenda reemplazar al educador, sino que sea una herramienta para el educador, ¿no? Entonces, en este sentido, la plataforma que creé es una plataforma para el profesor, para el educador, que pueden, digamos, cambiar ciertos detalles, customizar ciertos detalles de la asistente reflexión, como por ejemplo, la pregunta disparadora. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, hice una clase, por ejemplo, es una clase sobre dinámica de equipos. Entonces, yo puedo generar una instancia de RIF, que RIF es el chatbot, pero yo lo que voy como educador, yo voy a dar la pregunta inicial y voy a cambiar algunos otros detalles. Por ejemplo, si pide el nombre o no, el idioma, porque puede ser todo en español o todo en inglés o en otros varios idiomas. Y eso le voy a dar el vínculo a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, después de clase, ellos pueden tener una conversación sobre RIF, pero yo dirigí, digamos, la atención a sobre qué tienen que reflexionar. Puede ser algo general como hicimos una actividad sobre dinámica de trabajo en equipo. ¿Qué les llamó la atención? Entonces, esa puede ser la pregunta, pero entonces, dependiendo de lo que cada estudiante responda, RIF, la inteligencia artificial, digamos, lo que es el motor de RIF, le va a hacer preguntas de seguimiento, digamos, que van a ser específicas a lo que cada estudiante responde. Entonces, cada estudiante va a tener su propia conversación y lo que es también importante es que el docente, y esto obviamente con el conocimiento de los estudiantes, va a tener acceso a la transcripción de cada conversación y al análisis, también generado por inteligencia artificial, de todas las conversaciones para ver qué temas surgen. Entonces, poder tomar esos temas y devolverlos a la clase. Es decir, bueno, la semana pasada hicimos esta actividad y en base a sus reflexiones surgieron estas cosas. Vamos a discutir esto, vamos a conectarlo con la siguiente actividad, ¿no? Entonces, permite traer todas las voces de los estudiantes de una manera que, digamos, escala, digamos, porque obviamente sería fantástico si el docente pudiera tener una conversación uno a uno con todos los estudiantes, pero obviamente eso es imposible y entonces esto nos permite, digamos, generar esa reflexión más profunda y que la motivación también no es que esta herramienta RIF sea como una cosa que si no tengo a RIF no puedo reflexionar, sino que al usarlo los estudiantes se habitúen a ellos mismos hacerse más preguntas acerca de su experiencia. Entonces, independientemente de si están usando la herramienta o no, en el futuro vayan mejorando su capacidad de ser reflexivos y de ser, de interrogarse, de pensar en sus experiencias y generar esas conexiones que de última son lo que hacen un aprendizaje efectivo. Excelente. Ya justo yo recuerdo que en octubre del 2022 viajé a Stanford, justo tuvimos una entrevista y poco después, en noviembre, presentaron el chat GPT y fue toda una revolución y luego después veo que aparece este proyecto tuyo que es RIF, que me parece que es un proyecto bien interesante por lo que tú planteas, es casi como una mesa recordada a la mayéutica de Sócrates. Este proyecto tuyo que es RIF, que me parece que es un proyecto bien interesante por lo que tú planteas, es casi como una mesa recordada a la mayéutica de Sócrates. Todos los profesores que nos están escuchando pueden entrar a la página de RIFBot.ai para que prueben el programa. Pero la última pregunta, la chiquitita era, de hecho, ¿cómo para una diseñadora de experiencias, cómo ayudarías a que el profesor diseñe una experiencia con esa herramienta? Bueno, en realidad estoy creando actualmente una serie de tipo de tutoriales pedagógicos que puedan ayudar a eso, ¿no? Por ahora lo que he hecho han sido sesiones con los usuarios de RIFB, en los que reflexionamos juntos y comparten, cada uno comparte, bueno, ¿cuáles son el tipo de preguntas disparadoras que han funcionado bien y cuáles no? Yo comparto mi experiencia y así, digamos, en una forma comunitaria, digamos, compartimos prácticas que funcionan, ¿no? Pero la idea es generar tutoriales y, digamos, historias que permitan a los docentes ver cómo lo pueden usar, ¿no? Esa es la idea. Buenísimo. Bueno, ya para cerrar, ¿no? No, justo estaba acordándome de la experiencia que nos hiciste vivir ahí en Países Bajos y la verdad que nos quedamos, como te lo comenté ese mismo día, ¿no? Encantados, sorprendidos, como realmente nos puedes enganchar nosotros que somos docentes y la facilidad de ese día particularmente que teníamos de interactuar con estudiantes. A mí me tocó trabajar con dos estudiantes y fue muy, muy valioso. Así que ahí tenemos una gran herramienta que esperamos seguir ahí conociéndola y aprovechando toda esta propuesta que nos pones a la mano. Y, bueno, para cerrar, habíamos leído por ahí en alguna descripción de tu biografía que tienes un sueño de teletransportar, o sea, de buscar teletransportador que una San Francisco, que es donde estás ahora y con Uruguay. Queríamos preguntarte si eso sigue siendo tu sueño o hacia dónde va tu sueño. ¿Qué es lo que te está quitando el sueño ahora? Sí, sí. Bueno, yo creo que sí, por suerte tenemos tecnologías como, o sea, actualmente, digamos, muchas veces decimos, bueno, social media o tecnologías como WhatsApp, tipo, nos pueden tener efectos negativos, pero realmente tienen muchos efectos positivos. Por ejemplo, tener el grupo familiar y estar, o sea, siempre compartiendo, ¿no? Entonces, eso, siempre estoy conectada con mi familia y mis amigos de Uruguay. Viajo frecuentemente, o sea, que no es tan eficiente como un teletransportador y, bueno, obviamente tiene sus costos, pero afortunadamente tengo la flexibilidad y la posibilidad de viajar. Ahora voy a viajar en agosto, pero viajo una o dos veces a Uruguay. Y me parece que mi visión, por ejemplo, del aprendizaje, digamos, es el pensar en el aprendizaje afuera en el mundo, digamos. O sea, en vez de pensar, tipo, en el aula de clase, cómo podemos aprender donde estemos y cuando queramos saber algo, o sea, y poder, digamos, a todas las personas aprender, aprender, aprender en donde sea que estén. Entonces, en ese mismo sentido, mi sueño para personal sería poder ser totalmente nómade. O sea, me encantaría poder, tipo, pasar dos meses en Uruguay, después dos meses en San Francisco y después algo en Europa y en donde sea. O sea, y viajar por el mundo, conectar con colegas y, bueno, ser totalmente nomádica y explorar y aprender viajando. Ese sería mi sueño. Buenísimo. El sueño de muchos, creo, ¿no? Porque ya los que por ahí hemos tenido oportunidad de explorar o de vivir un poquito eso, es fenomenal porque cuando viajas aprendes mucho. Totalmente. Todo, de la nueva cultura y todo. Sí, aparte porque te activa tu capacidad de, ¿no?, de sorprenderte, porque no estás en tu ambiente habitual, entonces como que todo, tu capacidad de notar, de observar, está como elevada. Eso, eso que comentabas, ¿no? La observación, esa, de verdad que esa experiencia, yo como digo, no hay foto ni video ni nada que te quite la experiencia de haber vivido o haber explorado otro espacio, otro, fuera de tu cultura. Eso es genial. Bueno, no sé, palabras finales, Daniel, Leticia. Agradecerle a Leticia, de verdad es un gusto conversar con ella, no solamente por el conocimiento que tiene, sino además por la generosidad de compartirlo, ¿no? Ha sido un placer haber compartido este momento con ustedes. Bueno, sí, muchas gracias Silvana y Daniel por la conversación amena y una invitación a todos los docentes que estén mirando de animarse a experimentar en su práctica, ¿no? Y tratar nuevas cosas y observar, o sea, ser curiosos, digamos, de cuál es la, cómo los estudiantes están experimentando sus clases o sus experiencias, digamos, y ajustar, ¿no? O sea, y no ver la educación como algo que es simplemente que el docente le está transmitiendo información, sino que es un proceso de ida y vuelta y que tenemos que involucrar a los estudiantes como agentes activos de su aprendizaje. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos y espero hayan disfrutado de esta conversación. Gracias. Hasta luego.